Hoy nos tocó un día llovioso aquí en la ciudad de Houston, Texas y vamos a hacer un picadillo y una sopita bien mamalona para que vean cómo queda. Ahorita les voy a pasar la receta. ¿Lista? Ok, Raza, lo primero que vamos a hacer es aventar la carne al sartén con un poquito de aceite de oliva que le pusimos ahí para que se cosa despacito, suavecito, que agarre colorcito, bien mamalón. Entonces, ese va a ser el paso número uno. Listo, luego le vamos a poner ajo en polvo, ¿ok? Ahí nomás unas espolvoreadas, ¿ahí mero? Ya, ya. Ok. Luego le vamos a poner... No, no, no. No. Sal. La sal primero, ya no me dijeron que la sal. ¿Cuánto es sal? Ya. ¿Ahí? Ok. ¿Y luego? Ya, ya, ya. ¿Ya con eso? Ok, la receta es mía, no me está asesorando nadie, la puede ir inventando yo. Ok. ¿Ya eres menea o qué? Ajá. De madre, van a decir que me estás diciendo cómo hacerle el... Lo bueno que lo habíamos practicado desde antes. Ya sé, ya sé. Toda la semana practicando este todo. Siguiente paso. ¿El siguiente paso qué era? Tomate y cebolla. Tomate y cebolla. Ya que se coza bien la carne, van a poner tomate y cebolla. Así. Y lo van a cocer hasta que se coza bien el tomate y la cebolla. Hay que pegarlo, ¿está o no? ¿Eh? Si quieres o no. No, si decía que tres minutos, ¿no? Ajá. Y lo tapamos. Ok, le dejé cinco minutos la cebolla del tomate. Y ahora le voy a poner la salsa de tomate. De esta al fuerte. Una completa. Hay merengues. Le voy a poner una cucharadita del consomé de pollo. Y le vamos a poner agua. Listo. Y ahí lo vamos a dejar como unos ocho minutos. A que se coza. Exacto. A huevo. Para todos los papás luchones, les estoy dando la receta de cómo sobrevivir. Si se quedan solos como yo, así la van a armar. Ok, ya que está hirviendo, le vamos a poner la zanahoria. Así picadita. Y le vamos a aventar unos chilitos ahí para que se vea coquetón el asunto. Por ocho minutos. Ahí lo vamos a dejar ocho minutos. Bien importante, ¿eh? Pues su pinche madre neta que estoy triunfando en Estados Unidos al 100. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Bébil. Ahora sí, ya después de que hiervan la zanahoria, le avientan la papita. ¿Por cuánto tiempo? Otros ocho minutos, ¿ok? Ya por último, vamos a meter la calabacita. Ahí va. Bueno, y para acompañar el picadillo hicimos una sopita de fideo porque a mí cuando el día está lluvioso o días son fríos, me encanta la comida calduda. Y bueno, yo no tomo coca muy seguido, pero hoy se me antojó y la coca a mí se me antoja en un vaso con hielo bien frío. Ahora sí, raza, ya nos disponemos a cenar la sopita de fideo con el picadillo que hicimos. Agarramos la tortillita, la hacemos taquito y pa' adentro. Les recomiendo la sopa de fideo con picadillo. Bien fácil de hacer, barato y con un saborcito bien casero. Listo, raza, nos vemos en la próxima.